Los apartamentos San Pablo se encuentran en el barrio tradicional de la Trinidad de Málaga, a 10 minutos a pie del centro histórico de la ciudad. Este complejo moderno de 12 apartamentos ofrece conexión wifi gratuita y una terraza en la azotea con tumbones. Todos los apartamentos están situados en torno a un patio central y disponen de zona de cocina bien equipada con nevera, microondas y cafetera. También hay lavadora secadora. Se ofrece servicio de limpieza diario bajo petición y por un suplemento. Los apartamentos son amplios y luminosos y cuentan con suelo de madera, baño con secador de pelo y sala de estar con sofá, cama y televisión de pantalla plana. La playa de Málaga se encuentra a 10 minutos en coche. El establecimiento está muy bien comunicado con la autopista AP-7 y se encuentra a 15 minutos en coche del aeropuerto de Málaga. Se ofrece aparcamiento público gratuito en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.